Música Durante la Revolución Mexicana, alrededor de 500 fotógrafos desempeñaron una incansable labor de seguimiento de los sucesos de la lucha armada. Conocemos los nombres de algunos de ellos, y muchos quedaron en el anonimato. Pero sus imágenes han llegado hasta nosotros, y en cada una ha quedado registrado un fragmento de aquellos acontecimientos. La memoria visual de aquellos turbulentos años está registrada en miles de fotografías que nos muestran a los protagonistas de la historia, pero también a los hombres y mujeres anónimos que se sumaron a la lucha armada. La fotografía, el instrumento que el gobierno de Porfirio Díaz había utilizado hábilmente para dar a conocer sus logros, pasó a testimoniar su ruina. Los hermanos Miguel y Agustín Víctor Casasola, pioneros del fotoperiodismo en México, se evalieron de la tecnología más avanzada del momento y utilizaron cámaras Eastman y Graflex para tomar instantáneas de los eventos políticos y sociales más significativos de aquella época. Así, de los elegantes salones donde se realizaron las suntuosas fiestas del Centenario de la Independencia en 1910, se trasladaron a los lugares donde se organizaban las reuniones del Partido Antireleccionista, y estuvieron en Puebla cuando los hermanos Cerdán se enfrentaron a los soldados del Ejército Federal. Además de los periodistas y fotógrafos, Salvador Toscano, los hermanos Salva y Jesús Hermenegildo Abitia, pioneros del cine documental, se desplazaban por todos los frentes del país para capturar con imágenes en movimiento el curso de los acontecimientos. Porfirio Díaz festejó su séptima reelección el 1 de diciembre de 1910, mientras la Revolución Maderista se extendía por el país. En noviembre de 1911, Madero llegó a la presidencia con la intención de instaurar el régimen democrático que México no había tenido. Pero su gobierno, que apenas duró 15 meses, tuvo que enfrentarse constantemente a sus opositores, hasta que en febrero de 1913 se fragó el cuartelazo en su contra.